Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Vamos a conocer una organización, una asociación de industrialistas en el local de Kosovo que en el año se organiza una cena llamada New Year Starting Dinner. Así que vamos a invitar un montón de gente conocida en nuestra comunidad para venir a la escena y escuchar también un keynote speech. Pero es interesante para ver en el año 2008 como todos los años han pasado un año pasado. Gracias. 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 Happy New Year, eh? Welcome. ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz responsable! ¡Suscríbete! 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 Por favor, por precisar de excelencia y con todo el mar. Por favor, 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 por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor.